No quiero andar por andar Si tú no estás No quiero caminar con mis fuerzas Señor No quiero un día pensar que lo puedo lograr sin ti No quiero caminar ni dar un paso más Si tú no estás Quiero de tu mano andar y seguir tu huella al final Porque sin ti esta vida no tiene sentido ya Porque sin ti no podría ya vivir Quisiera caminar contigo y entregarte mis anhelos Encontrarme en tus brazos y decirte que te quiero Cuando siento tus caricias en la luz que me ilumina Se me escapa una sonrisa, se hace bien el sentimiento Ya no existe algún pretexto, ya no cabe alguna duda Es por ti que estoy viviendo, es por ti que estoy sintiendo No quiero dar un paso más si tú no estás No quiero pensar que me faltarás Porque tú que eres el aire que respiro El soplo que da vida a la mano que me guía Tú eres el amor, la mano que me guía Señor Porque sin ti esta vida no tiene sentido ya Porque sin ti no podría ya vivir Ha pasado el tiempo y me he dado cuenta Que nada vale más que estar junto a ti Y no te cambiaría por nada del mundo Porque sin ti esta vida no tiene sentido ya Porque sin ti no podría ya vivir Porque sin ti esta vida no tiene sentido ya Porque sin ti no podría ya vivir 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 Porque sin ti no podría ya vivir